Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma cuando estabas conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores cuando estuve contigo Aunque te traje flores